Y son muy complicados, es lo que te iba a decir. O sea, mil goles, a ver cuántos goles tiene que marcar por año, ¿no? No, no la veo, no la veo. O sea, yo creo en lo que está diciendo Paquito también, porque es real. El tipo es profesional, se ha cuidado siempre y ha llegado a hacer más de 900 goles. A los mil lo veo sumamente complicado, sumamente complicado. Ojalá pueda seguir jugando y lo pueda llegar a lograr, pero me parece que llega un momento que el físico te pasa factura. Ya te vi con ojos de duda, mi Ceci. Le queda un 99 ahora. Que sigue siendo una bestialidad, no para un monstruo como Cristiano, pero cuando tienes 39 años, jugando en una Liga Light, también, en Arabia. Evidentemente, goles, gol, merca, goles, gol, pequeñita. No, no es para restar el mérito, al contrario, es para decir que sí puede llegar a esa cifra, pero luce muy complicado. Si no lo traemos en América, ¿eh? Pero que vamos a estar contando. Vamos a estar contando 902, 903, ¿no? Sí, claro. No, nada más nos falta 99. Para irme preparando. En el América, en tres partidos, marca 12. ¿Qué demonios les pasa a estos tipos? Ya sea Fox Deportes, sea ESPN, sea cualquier medio de comunicación, porque ya lo hemos visto casi en cualquier lado, incluso youtubers y otras personas. Están viendo a un tipo que anotó 900 goles, 900 goles. Es el récord de este maldito deporte que la cosa más importante que tiene es marcar gol, que lo que te hace ganar un partido, maldita sea, es meter la pelota en la portería. Si en cualquier otro deporte, si en el básquetbol, si en cualquiera, es que no sé ni cómo decirlo, en serio, es que no entiendo, no entiendo qué demonios les pasa a estas personas. Pero si en cualquier lugar se rompiera un récord, se la pasarían días hablando, conmemorando, haciendo recopilaciones y alabando a cualquier maldito deportista que logre romper uno de los récords más difíciles y que probablemente nos tardemos, por obvias razones, una década, más de una década en que alguien pueda superar. Porque Erling Haaland, pongámoslo de ejemplo, ¿cuántos goles tendría que marcar en 10 años para superar a Cristiano? ¿Creen que consiga jugar hasta los 40 años como el bicho? ¿Creen que logre pasar esta barrera? Lo peor de todo es que lo primero que se les ocurre cuando ven a alguien romper un récord de este nivel es demilitarlo. Y ya no solamente eso, dudar de su capacidad para llegar a los mil goles. Que va a llegar a los mil goles y lo que van a hacer es llorar. Porque así de lamentables son. Los medios de comunicación, amigos, en general, no nos quieren. No quieren lo mejor para este mundo. No quieren promover a las personas que se deberían promover. Prefieren hacer shows y espectáculos. Y sobre todo ensalzar la imagen de gente mediocre. Y Cristiano Ronaldo va en contra de los valores que la sociedad actual y que las agendas como la 2030 no quieren impulsar. Cristiano Ronaldo es el enemigo de un sistema y de personas corruptas, nefastas, asquerosas, que prefieren premiar a los que roban y a los que no se merecen nada, que prefieren hacerte creer que existe un talento natural y dones divinos que caen del cielo para que no salgas nunca de tu maldita mediocridad y le atribuyas a los demás su éxito a través de la suerte, que reconocer a un tipo que desde abajo logró superar las expectativas que él mismo podía tener de sí mismo. Cambiar prácticamente en todos los aspectos y ser mejor cada día. Eso es lo que justamente estas personas mediocres que son privilegiados en este sistema les gustaría que veamos como el peor de los ejemplos. Y Cristiano Ronaldo, amigos, está haciendo algo que tal vez no se vuelva a repetir en esta historia. Está asentando un nuevo récord, no solamente consiguiéndolo, y lo va a hacer. Y estas personas se atreven a decirte que ven imposible que Cristiano Ronaldo logre marcar mil goles. Los mismos que te decían que no iba a llegar a 900. ¿Y sabes qué? Eran los mismos que te decían que no iba a pasar de 800. Y son los mismos que vienen retirándolo desde que tiene 28 años. Llevamos más de una década escuchando sus faltas de respeto al mayor deportista en la historia de la humanidad. Por ende, al mejor futbolista también de la historia. Y esto no se puede consentir. Fox Deportes, ESPN, Goal, como sea que se llamen estos medios de comunicación, váyanse al diablo. Esto es inaudito, amigos. Yo solamente quiero que alguien me diga qué más tiene que hacer Cristiano Ronaldo. Pero ¿saben qué? Da igual cuánto manipulen. La gente se está dando cuenta y cada día se dan cuenta a más personas porque han conseguido el efecto contrario. Tratan de ocultar lo evidente. Y lo repito, recuerden, quiero que nunca se olviden de esto. Los haters de Cristiano, los fans de Messi, los tipos en los medios de comunicación e incluso excompañeros y hasta su propio equipo aprovecharon su momento más débil, la pérdida de un hijo para intentar sepultar al futbolista más grande en la historia de este deporte. Solo quiero recordarles eso. Tienen que recordar que Cristiano en España en cada campo al que iba le abucheaban, lo criticaban. Compárenlo con lo que pasa con Vinicius o Mbappé el día de hoy. Cristiano con todo y eso les callaba la boca. Y lo hacía en el campo sin victimizarse. Y lo fue a hacer a Italia y lo fue a hacer al Manchester United y lo banearon de Europa y está en Arabia. Y hasta en un país donde nunca han tenido un Jor de ese nivel, lo tratan mal. Algunos desubicados. Pero a pesar de estas grandes pérdidas, a pesar de todo esto, se sigue manteniendo con la misma ambición. Los tiene locos. Los tiene completamente locos. Porque no pueden conseguirlo destruir. Ni siquiera siendo oportunistas. Ni siquiera apuñalándolo por la espalda han conseguido su máximo objetivo. Destruir al verdadero fenómeno de este deporte. Porque nadie, absolutamente nadie, a su edad, jugaba y sobre todo rompía los récords que ha roto Cristiano Ronaldo. El mundo sin duda ha escogido a su GOAT. En fin, ustedes comentenme acá abajo qué piensan. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí! ¡Sí!